Casa Juniors Pintero Baila 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 Negra de trasero grande Baila Gosa de grita, sabrosa Baila Negra de trasero grande Baila Gosa de grita, sabrosa Abuelita Vamos, cambiales de ritmos. Come! Este es el baile de la cintura, para la morena también la rubia. Raca gordita, derecha, usurba, sale el sol o caiga la lluvia. Cintura, 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 cintura. Cintura, 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 cintura y al Come Again. Cintura, 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 cintura y al Come Again. Llego para el disco buscando una nena, cuando me dicen se formó una pelea. Eran chicas haciendo competencias, unas en la silla, otras en la mesa. Anelisa, Anelisa también la Teresa Gritándola, me biodoqui, suena a ver Cintura, 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 Cintura Mira eso Cintura, Cintura, Cintura Cintura, Cintura, Cintura Comaigan 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 Cristo ¡Suscríbete!